Este será el último vídeo, donde demostraré lo mierda que es Logan, para que así no vengas sus lameculos a tirarme el canal, solamente porque él se los ordenó. Muy bien, empezando con las descripciones, dices que los dioses como son 1999 y otros usuarios te traicionaron por mentiras, pero pedazo de siña, literalmente buscaron darte una lección para que madures y no lo tomas en cuenta, acá se demostró que eres de esos que buscan tener la última palabra para ganar, pero así no es la cosa, pedazo de pelotudo, ¿hablas de morales? ¿Tú? ¿La mismísima zorra que va y denuncia canales tirando sus trabajos a la basura? Eso es bastante hipócrita de tu parte, además de que dices que la comunidad es una mierda, pero vamos a ver, ¿qué fundamentos das para decir tal cosa? Tu único argumento se basa en tu funa, pero siña sin vida, literalmente eso no tiene nada que ver, hay usuarios funados y siguen maduran, tú por otro lado haces todo lo contrario, te encierras en tu burbuja mandando a tus perras a que me denuncien, dándome la razón en todo lo que dije en todos los vídeos que te hice. Ahora, es hipócrita que digas que no enviarás a denunciar a los usuarios que entre comillas, te traicionaron, qué gracioso que a uno de estos les llegó uno de tus novios, además, acá confundiste algo y es que literalmente tu pedazo de escoria humana, dices que por hablar bien significa que son amigos, pero hablar bien solo significa que está respetando tu persona, cosa que vos con ella no hiciste, pedazo de hipócrita, aparte de que te haces el gracioso, lo cual demuestra que tu vídeo es solo un chiste de mal gusto. Ahora con tu vídeo, ¿con qué fundamento dices que es una mentira? Hay capturas, hay pruebas y no desmentiste nada, solo te basaste a tu conveniencia, sin capturas o algo por el estilo y es gracioso que tus subs no se den cuenta de la mierda que eres, después de decir que te volverás famoso con cualquier método, lo cual demuestra que mentiras hasta para salvarte y así seguir de pie. ¿Dices que te lastimamos? ¿No te parece hipócrita que tú hayas hecho lo mismo con los que denunciaste? ¿Tirando sus trabajos a la basura? Es gracioso que ahora mandes a tus subs a bloquearnos y denunciarnos por mera rabia, gente como tú más que pena da asco, hasta le fuiste a hablar a tu madre, diciéndole todo a conveniencia. Y bueno, desmentido todo, me diste la razón en todo momento sobre vos, eres una escoria más de esta plataforma. Chao a todos.